Si llevas tiempo pensando en empezar ese nuevo proyecto y no te has atrevido, este es el empujón que necesitas. En este curso aprenderás a conocerte, para ganar confianza y seguridad en ti. Ya sea que quieras emprender y no te has animado, o quieras iniciar algo nuevo dentro de tu empresa, o busques crecer en tu trabajo actual. Te daremos herramientas para accionar. Además, te compartiremos las experiencias de mujeres que, como tú, se atrevieron a actuar a pesar del miedo. Te acompañaremos para que priorices tus ideas, reconozcas lo que tienes a tu favor y sepas usar tu tiempo y energía de la mejor manera para que ya no haya pretextos. No lo pienses más e inscríbete.